Buenos días. Señorías, señora presidenta de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, comparezco hoy en la Asamblea Regional a petición propia para explicar las principales líneas de trabajo que estamos desarrollando en la Consejería de Sanidad y Política Social. Cumplo así con la promesa que hizo el presidente de la región de Murcia, Alberto Garre, en su toma de posesión, cuando anunció que todas las consejerías presentarían en la Cámara el contenido de sus actuaciones más relevantes. Asimismo, y en cumplimiento del mandato dado por el Pleno de la Asamblea Regional con motivo de la moción 636, explicaré ante esta Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales el desarrollo, evolución y aplicación de la ley de dependencia en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Antes de comenzar, quiero transmitir mi total disposición al diálogo en esta Cámara, como siempre he hecho como parlamentaria del Grupo Popular y ahora desde mi responsabilidad en el Gobierno de la región de Murcia. Espero que podamos alcanzar acuerdos para que el trabajo que realicen miles de profesionales en la sanidad y en la política social de la región sea valorado y potenciado desde nuestra responsabilidad como servidores públicos en esta Cámara. En esta mi primera intervención después de 66 días como consejera, quiero comenzar tendiendo mi mano a la oposición para que juntos sigamos construyendo un sistema sanitario y de atención social que sin duda es de los mejores del mundo. No debemos de olvidar que trabajamos para los ciudadanos y los que aquí estamos, todos y especialmente si hablamos de sanidad y política social, influye de manera directa en el desarrollo del sistema básico que garantiza el bienestar de los murcianos. Por eso pido que hagamos política constructiva y seamos responsables por respeto a los ciudadanos y a los miles de profesionales que mantienen los servicios públicos de sanidad y política social los 365 días del año. También quiero dedicar unas palabras a mi antecesora en la Consejería de Sanidad y Política Social y a su equipo. El trabajo de María Ángeles Palacios estos años ha sido encomiable. La sanidad murciana ha desarrollado un cambio esencial para el futuro y ha hecho y ha sido a costa de grandes esfuerzos y cambios cuya trascendencia, estoy segura, se verá muy pronto. Hemos hecho frente a la crisis económica en un sector, el sanitario y el de la política social, que es el más sensible y lo hemos hecho con todas las partes implicadas, sobre todo con los profesionales. He vivido en la Asamblea muchos momentos complicados estos años y sé que se ha realizado un esfuerzo descomunal, por lo que quiero dar las gracias al anterior equipo. El objetivo desde que empezó la crisis ha sido mantener los servicios básicos esenciales como la sanidad, la educación, con la calidad necesaria y yo creo que lo hemos conseguido. Quiero presentarles a los representantes, a mi equipo que me acompaña aquí esta mañana. A mi derecha tengo a Martín Quiñonero, secretario general de la Consejería. En el lado de mi izquierda, después del señor Pujante, está Manuel Ángel Moreno, director gerente del Servicio Murciano de Salud. Doña Rosa Ramos, directora general de Asistencia Sanitaria. Don Pedro Luis Zaragoza, director general de Recursos Humanos. Don Diego Fernández, secretario general técnico del Servicio Murciano de Salud. Don Leopoldo Navarro, gerente del Instituto Murciano de Acción Social. Don Enrique Pérez Avillán, director general de Personas Mayores de Limás. Por el lado de mi derecha, al final tengo a Miguel Ángel Miralles, director general de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión. A continuación, Juan Castaño, director general de Personas con Discapacidad de Limás. Y a Verónica López, directora general de Política Social. Y sí que estoy viendo a Paco García, que es el director general de Salud Pública y Drogodependencias. Bienvenido. Estas son las personas con las que llevo todos estos días trabajando. Señorías, antes de entrar en materia, me gustaría explicar de forma concisa la nueva estructura de la Consejería de Sanidad y Política Social y las razones que nos han llevado a aplicar este modelo organizativo. En esencia, el motor de este nuevo modelo viene auspiciado por razones de eficiencia, de mejora y de coordinación entre las distintas direcciones, con la única finalidad de tener mayor presencia en la esfera social, esto es, estar más cerca del ciudadano y de sus necesidades. La Consejería ha reducido su organigrama. Contamos con una dirección general menos, la Dirección General de Atención al Ciudadano y Drogodependencias. Como saben, la Dirección General de Salud Pública asumió drogodependencias, aglutinando así todos los programas de prevención y promoción de la salud, acaparando un marco completo de políticas preventivas acorde a los objetivos del Plan de Salud de la región de Murcia. La competencia de atención al ciudadano se ha ubicado en la nueva Dirección General de Planificación Sociosanitaria y Farmacia, cuyo director general no ha estado esta mañana por motivos personales, don Arturo, en la que ahora, tras la reorganización administrativa, está también la inspección médica. Las competencias de formación de los profesionales vía MIR y de los profesionales del Servicio Murciano de Salud, así como las obras de construcción y reparación de los centros de salud, antes asumidas por esta dirección, han pasado a depender directamente del Servicio Murciano de Salud, porque pensamos que estas dos acciones van a mejorar y agilizar las acciones de los profesionales. La tercera Dirección General de la Consejería es la de Política Social, que suma el área de violencia de género y reforma de menores, que anteriormente estaba en la Consejería de Presidencia, con lo cual aunamos todos los programas de menor, mujer e inmigración con el cometido de fortalecer y optimizar la oferta de recursos. Las dos Direcciones Generales del Servicio Murciano de Salud, la de Recursos Humanos y la de Asistencia Sanitaria mantienen las funciones que tenían asignadas. La estructura del Instituto Murciano de Acción Social no ha sufrido tampoco ninguna variación y conserva sus tres direcciones, discapacidad, mayores y pensiones, valoración y programas de inclusión para atender a quienes más lo necesitan de forma coherente, coordinada, unificada y sin duplicidades. Además, dependen de esta Consejería la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria, así como el Instituto Murciano de Investigación Biomédica y la Fundación para la Tutela de Personas Mayores. Como ven, es un diseño en el que se apuesta por la coherencia y con el que pretendemos ser fieles a las exigencias propias de la actual coyuntura socioeconómica, para velar por el estado de bienestar y seguir ofreciendo una Administración con vocación de servicio y próxima a todos los murcianos. Voy a comenzar diciendo las acciones principales en sanidad. Apoyándonos en las políticas sanitarias en marcha y en el plan de salud en vigor de 2010-2015, daremos comienzo en breve espacio de tiempo a ir viendo ya los resultados de este plan de salud para comenzar en la próxima ejecución del que sería 2015-2020. Estamos ante una evolución estratégica del sistema para hacerlo más efectivo ante los pacientes y más eficiente en su organización interna. Hemos puesto en marcha importantes medidas que ya conocen ustedes, como la unificación de las áreas, la unidad de aprovisionamiento integral, centralizando compras y procesos, que no solo ha supuesto un ahorro económico, también una forma de trabajo que sirve de ejemplo para el propio sistema, las políticas de uso racional de los medicamentos y la puesta en marcha de diferentes medidas en la política sanitaria nacional, que unidas a los planes de ajustes regionales que hemos acometido en los últimos años para hacer frente a la crisis económica, han terminado por cerrar un cambio de tendencia para hacer un sistema mucho más sostenible. Uno de los objetivos fundamentales de mi gestión es reducir la probabilidad de aparición de las enfermedades y formar a los ciudadanos para que aumente el control sobre su propia salud y la mejore. Y ello se consigue mediante las políticas de prevención y promoción que se diseñan desde la Dirección General de Salud Pública y Drogodependencia, que ustedes conocen a la perfección, no voy a repetir, y que con la implicación de los profesionales, fundamentalmente en atención primaria de salud, potenciaremos el autocuidado de los pacientes, implicando al personal de enfermería que ya trabajan por cupos en todos los centros y en los equipos de atención primaria regionales. Desde la Dirección General de Planificación Sociosanitaria, Farmacia y Atención al Ciudadano, la estrategia de 2015 nos está permitiendo planificar a medio plazo en el fortalecimiento de esta atención primaria y el desarrollo de un modelo completo de atención a pacientes con enfermedades crónicas. La atención a las personas con enfermedades crónicas constituye uno de los retos más importantes que el sistema sanitario debe afrontar en la actualidad. Las enfermedades crónicas condicionan la calidad de vida de las personas y de sus familias. La prevalencia de estas enfermedades va en aumento y se calcula que el 70% de la actividad del sistema sanitario está relacionado con la atención a la cronicidad. Con la finalidad de responder a este nuevo reto para el sistema sanitario, estamos inmersos en el desarrollo de un plan específico para mejorar esa atención a crónicos, orientar el sistema regional de salud hacia la prevención y la asistencia de las enfermedades crónicas y reorientar las competencias profesionales y los modelos organizativos en atención primaria de salud. Tenemos el reto de conseguir el compromiso de los ciudadanos y los pacientes en el cuidado de su propia salud, como también recoge el plan de salud. En este punto contamos con ejemplos recientes las acciones que se están llevando a cabo y en los que hemos podido recoger ya excelentes resultados en salud. Les hablo del plan activo, donde más de 3.000 pacientes con enfermedades crónicas han participado en esta estrategia de actividad física adaptada a sus condiciones sanitarias de salud. Y lo que sí se ha visto es que estas personas que están funcionando en este programa han bajado la dosis de medicamentos, tienen controlada mejor su enfermedad y, por lo tanto, hay una aceptación importante y cada vez son más los ayuntamientos que se suman conjuntamente con los equipos de atención primaria a este tema. Y tan buen resultado ha dado que también lo vamos a hacer con los niños en la prevención de la obesidad infantil, coordinándonos con las políticas educativas de la Consejería de Educación. Tampoco puedo dejar de mencionar que hemos comenzado a extender en el Área 7 de Salud el proyecto piloto de atención sociosanitaria que se inició en el Área 9 y cuyo principal rasgo es la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales, tanto municipales como autonómicos, en la atención a los pacientes que tienen una necesidad sociosanitaria. En planificación sanitaria seguiremos desarrollando el Sistema de Información de Enfermedades Raras, el SIER. Además, seguiremos perfilando el protocolo de atención a enfermedades raras, mejorando y optimizando las actuaciones de todos los servicios en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca. Saben, sus señorías, que la comunidad autónoma, junto con la comunidad autónoma gallega, somos las que más hemos trabajado en el programa de detención de las metabolopatías que tanto influyen en la aparición de enfermedades raras. Con el programa integral de atención a las mujeres de la región de Murcia, el PIAN se completará una hoja de rota multidisciplinar para unificar criterios asistenciales. Así, se pretende prestar especial atención a las áreas de la vida de la mujer, como puede ser la promoción de la salud sexual y reproductiva, entre otras muchas. En cuanto al Servicio Murciano de Salud, hace solo tres años que se inauguraron los nuevos hospitales de Santa Lucía y del Mar Menor, y en este tiempo hemos logrado que estos dos hospitales ya funcionen casi a pleno rendimiento, algo que no es nada fácil. Hemos cerrado el periodo de mayor inversión en infraestructuras sanitarias de la historia de la región de Murcia y hemos iniciado otro periodo más importante aún, el tiempo en el que estamos amortizando esas instalaciones con las más avanzadas tecnologías, algo que ha hecho crecer a nuestros profesionales y situar a la región como referente de nuevas tecnologías sanitarias. Desde el Ejecutivo Autonómico se está haciendo un gran esfuerzo para continuar apactando por acercar los servicios sanitarios a todos los ciudadanos de la región, ya que en estos momentos contamos con 83 centros de salud y 181 consultorios en las nueve áreas sanitarias. Este año ya hemos procedido a la inauguración y apertura del Centro de Salud de Florida Blanca y hemos previsto desarrollar más actuaciones a lo largo de este año en la red asistencial de atención primaria con la apertura del Centro de Salud de Santiago el Mayor y con la del Centro de Salud de Totana Sur, que se efectuará después del verano. Y ya se han reiniciado las obras del Centro de Salud de Lorca Sutuyena. Tampoco podemos olvidar que estamos trabajando para mejorar las condiciones asistenciales del Centro de Salud de Algezares. Entre las infraestructuras de atención hospitalaria destacaré que continúan las obras del materno infantil durante 2014 y 2015. Está prevista la puesta en marcha del área de hospitalización, paritorios y radiología en el próximo mes de septiembre y se prevé su terminación íntegra en agosto de 2015, cuando se complete el funcionamiento del área de hospitalización, urgencias y restos de servicios. En fechas próximas, seguramente lo que queda de mes, se van a entregar esta nueva fase cuyo equipamiento se está realizando actualmente. La inversión en equipamiento va a suponer los 5 millones de euros. En 2014, también prácticamente lo pudimos comprobar la semana pasada en la presentación del Día Mundial del Donante, se han terminado las obras de ampliación del Centro Regional de Hemodonación, lo cual va a disponer de nuevos espacios para poder hacer investigación médica. Además, están en proceso de licitación los proyectos de reforma y de ampliación de las áreas obstétricas y quirúrgicas del Hospital Rafael Méndez de Lorca. Ya se ha terminado la obra de ampliación de la planta de pediatría y está en fase de equipamiento, con lo cual posiblemente el mes que viene ya estará en pleno funcionamiento todo lo que es la planta de pediatría. Están redactados los proyectos de acondicionamiento de las salas de farmacia en varios hospitales, Morales Meseguén, Reina Sofía, Cieza, Lorca, Noroeste y Yecla. Y están redactándose la construcción del área de pediatría del Centro de Salud de San Antón de Cartagena. Siete consultas de pediatría y de enfermería pediátrica con sala de espera común y un área administrativa. El edificio de laboratorio de naturaleza patológica y el laboratorio de serología en el Hospital Virgen de la Arrisaca. Así como la reforma integral del Centro de Especialidades de Santa Rosa de Lima y la climatización y reparación de los quirófanos durante este periodo estival de los quirófanos actuales del Hospital Rafael Méndez, que no tiene nada que ver con la ampliación. En materia de recursos humanos y conforme con la situación económica que atraviesa nuestro país, se mantiene un constante esfuerzo destinado a utilizar de la forma más eficiente posible los recursos humanos con los que disponemos. Conciente del esfuerzo que se viene exigiendo a los profesionales del Servicio Murciano de Salud, se ha procurado en la medida que resulte posible las actuales condiciones, las mejoras de sus condiciones de trabajo. Desde que la comunidad autónoma de la región de Murcia asumió las competencias de transferencias sanitarias en el año 2002, se ha incrementado de forma consistente el número de profesionales, en un 55%. Aun cuando habitualmente el incremento de los trabajadores ha ido acompañado de la creación de plantillas de las plazas correspondientes, no siempre ha sido así. De modo que actualmente existe un buen número de trabajadores que se encuentran vinculados a este organismo mediante nombramientos eventuales, sobre todo personal facultativo. Y también se centran estos eventuales en dos hospitales y en dos áreas fundamentales, en el área del Hospital de Santa Lucía y en el área de los Arcos. Ante ello, y para evitar los efectos negativos que puede generar esta situación, constituye un objetivo de la Consejería de Sanidad y Política Social hacer un estudio exhaustivo de la situación de estos trabajadores con la intención de hacer una regularización de la plantilla. Esta medida, que no implicará un aumento de gasto de personal, para el Servicio Murciano de Salud presenta diversas ventajas para el funcionamiento del servicio. Simplemente se trata, ya se mandó toda la información a primeros de año a la Dirección General de Recursos Humanos, durante cuánto tiempo estaban ocupando las plazas como eventuales y, a fin de cuentas, son eventuales estructurales que en algún momento habrá que crear la plaza de interinidad y eso no va a suponer que va a aumentar la plantilla. Simplemente regularizar su situación. Y esto lo vamos a hacer una vez que han culminado todos los procesos de oferta de empleo público y actualmente nos encontramos inmersos en un concurso de traslados de todo el personal de enfermería. Inmediatamente, una vez que tengamos resuelto el tema de las plantillas, sobre todo de facultativos, pues habrá que hacer, seguramente, puestos en contacto con las organizaciones sindicales, como no puede ser de otra manera, pues estudiaremos esa oferta de empleo haciendo previamente un concurso de traslado entre el personal facultativo, que lleva muchos años sin realizarse, y, posteriormente, pues crear esas plazas de interinidad y hacer la oferta correspondiente de empleo público, siempre y cuando, sin que suponga aumento de gasto y siempre que las condiciones normativas tanto del Gobierno central como las condiciones económicas de la comunidad autónoma nos lo permitan. Quisiera también hacer referencia a la mejora de los procesos y servicios sanitarios, una mejora que ha dado como resultado distintas medidas de contención y ahorro. Dichas medidas están contenidas en su mayoría en el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de 2012-2014. Su impacto unido al del Real Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones está dando sus frutos, como muestran los estados de gasto que reflejan un ahorro considerable respecto al gasto del ejercicio anterior. La unidad de aprovisionamiento integral ya ha superado el medio centenar de concursos desarrollados que ha supuesto un ahorro acumulado de más de 20 millones de euros. Cuando se termine todo el proceso, que esperemos que sea el año que viene, el gasto, el ahorro en gasto va a suponer 28 millones de euros. Continuamos con el proyecto de centralización de compras de material sanitario, adhiriéndonos también a los concursos centralizados que está haciendo el Ministerio de Sanidad. Y no solamente de material, sino también de fármacos. Hay fármacos que, por su uso, sobre todo fármacos oncológicos. Está haciendo también esa central de compras el Ministerio, a la cual se ha unido la comunidad autónoma de Murcia junto a otras comunidades autónomas. Y también se están obteniendo importantes ahorros en ese gasto farmacéutico. Aprobaremos el plan director de eficiencia energética en el Servicio Murciano de Salud, que va a permitir realizar importantes inversiones en eficiencia energética, reduciendo sustancialmente el consumo de energía, modernizando las instalaciones existentes. Se data de un plan plurianual que se va a extender durante cuatro ejercicios, con una adaptación financiera anual para la realización de las ciudades inversiones. Este plan es el resultado del trabajo de diálogo competitivo que el Servicio Murciano realizó durante el ejercicio 2013 con distintas empresas especialistas en la materia. Como saben, estamos en pleno proceso de revisión de la cartera de servicios del Servicio Murciano de Salud, fundamentalmente de la cartera de servicios de los hospitales de la red pública, de acuerdo a las necesidades de la población con criterios de accesibilidad, efectividad y eficiencia en un trabajo coordinado también con el Ministerio de Sanidad. En la definición de la cartera de servicios es preciso tener en consideración una perspectiva de continuidad entre los diferentes niveles asistenciales y del resto de dispositivos comunitarios que conforman el sistema regional de salud de las prestaciones que se ofrecen a los ciudadanos e, igualmente, la necesidad de contemplar una provisión de servicios de carácter regional y estatal capaz de responder a las necesidades de salud de la población. La cartera de servicios debe acompañarse de una evaluación de la calidad de los servicios prestados, así como de unos criterios para evaluar los procedimientos de aplicación de servicios y para la incorporación de nuevas prestaciones. Señorías, vamos a seguir impulsando el uso racional del medicamento, actuando en la formación de las guías terapéuticas y de medicamentos de enfermería y seguiremos desarrollando los proyectos de polimedicado de interacciones medicamentosas, fundamentalmente en atención primaria y en urgencias, y que también nos está dando muy buenos resultados. También tenemos grandes esperanzas en la Comisión Regional de Farmacia y Terapéutica, así como el Comité Regional de Evaluación de Nuevas Tecnologías. En la primera ya trabaja un grupo específico de fármacos. Se está trabajando un grupo específico de fármacos para la oncología y se han emitido diferentes resoluciones e informes sobre nuevos antiagregantes, enfermedad tromboembólica y anticoagulantes, así como de evidencia y recomendación de todos los nuevos fármacos de mayor impacto presupuestario. Y ahora, señorías, voy a pasar a un punto que quizás a lo mejor ustedes no se esperan que yo les diga esta mañana, pero como sigo siendo diputada de este grupo regional y creo que el Parlamento Regional debe de ser la esfera de comunicación de las buenas y de las malas noticias, los grupos de la oposición, durante el tiempo que llevo, han estado solicitando las listas de espera. Y antes de hacerlas públicas en Murcia Salud, esta mañana, conjugándose dos circunstancias, que en el último Consejo Interterritorial, el pasado miércoles, se nos facilitó a todos los consejeros la lista de espera, como estaba en el Sistema Nacional de Salud. A 31 de diciembre, se dio todo el tiempo que llevaban sin dar las listas de espera, pues yo me comprometí con mi equipo a darle los resultados esta mañana. Los datos de lista de espera. A 31 de diciembre, en la región de Murcia, una vez que el Ministerio ya ha validado los resultados y publicado los datos, van a estar a partir disponibles esta mañana, una vez que termine la comparecencia, en Murcia Salud. En todas las especialidades, que incluye el Real Decreto, y van a estar a disposición tanto de sus señorías como de los ciudadanos, pero yo quería adelantarme y darles esos datos. Los datos recientemente publicados y correspondientes al mes de diciembre de 2013 indican que la lista de espera quirúrgica ha aumentado en 22 días con respecto a los datos de diciembre de 2012 en la región de Murcia y se sitúa por primera vez por encima de la media nacional. En cambio, la lista de espera para consultas con el especialista ha bajado en dos días respecto a los datos de hace un año y se sitúa ocho días por debajo de la espera media a nivel nacional. En lista de espera quirúrgica, el servicio murciano ha cerrado el año 2013 con un total de 27.660 pacientes en lista de espera quirúrgica, frente a los 22.940 del año 2012. Esto supone un incremento del 21%. De estos, 8.372 son pacientes de más de 150 días, frente a los 5.075 del año anterior. En cuanto al tiempo medio de espera a fecha de corte, los pacientes estaban esperando 119 días, frente a los 97 días del año anterior. Y este empeoramiento se ha producido a pesar de haberse incrementado la actividad en un 8% en el número de salidas de la lista de espera. Hemos pasado de 56.790 que se hicieron en el año 2012 a 61.226. Ha bajado el número de tarjetas sanitarias. Por lo tanto, pues estamos analizando los datos porque hay datos que no concuerdan mucho. Bajando el número de pacientes, aumentando la actividad, incluso sumando la actividad extraordinaria del año pasado, se han realizado en la jornada ordinaria muchas más intervenciones quirúrgicas en el año 2013 que en el año 2012. El análisis por servicios demuestra que esta variación no es equitativa en todos. Así, la lista de espera quirúrgica donde más se incrementa es en las especialidades de traumatología, oftalmología, seguidas de cirugía general y otorrino. Otras se mantienen en indicadores interanuales muy similares y otras han mejorado, como en el caso de la ginecología, de la neurología y dermatología. En cuanto a la lista de espera de consultas externas de 2013, bueno, pues aquí hemos mejorado bastante y hemos bajado dos días la media con respecto al año 2010 y también se han visto mucho más pacientes en primeras consultas que en el año 2012. En tiempo de espera media, fecha de corte de los pacientes, esperaban 59 días frente a los 61 días del año 2011. 2012, perdón. En análisis de las especialidades, pues demuestra un comportamiento desigual entre ellas. Hay que destacar que rehabilitación y anestesia son las consultas con los mayores incrementos en pacientes en espera de una primera consulta. Y por otra parte, en las consultas de oftalmología, dermatología, alergia y cardiología, se han producido descensos en las esperas. Es importante en este punto explicar que, desde luego, los datos de lista de espera quirúrgica se refieren a intervenciones programadas y que los casos urgentes son atendidos sin necesidad de entrar en lista de espera y manteniendo el objetivo de no sobrepasar los 30 días para atender un diagnóstico de cáncer. Como valoración de estos resultados, señorías, les diré que no son datos aceptables. No podemos aceptar este incremento, yo la primera. Y por eso vamos a estudiar el sistema de entradas y salidas en la lista de espera quirúrgica. Vamos a someter a un examen minucioso la actividad y vamos a implantar el principio de transparencia y de competitividad en los servicios para saber con detalle dónde tenemos que mejorar. Los pacientes, en un breve periodo de tiempo, con los nuevos sistemas informáticos, van a poder acceder a través de la página web de Murcia Salud, a poder situarse y buscarse dónde está su espera y saber exactamente qué espera es la que tiene. Y es llamativo que, habiendo disminuido la población, como vuelvo a repetir, y habiendo aumentado un 8% el número de salidas, la lista se haya producido un aumento significativo de la espera media. Y vamos a tomar medidas al respecto. La mejora en la actividad ordinaria y que el aumento se haya dado en intervenciones programadas, que no son graves, no nos justifican estos resultados. Estamos trabajando ya en el estudio de las plantillas y de los procesos con el objetivo de homogenizar la actividad quirúrgica programada en todas las áreas de salud. Es necesario que en todos los hospitales tengan que asumir las mismas responsabilidades en función de la población y de los ratios de profesionales por cada 100.000 habitantes, para que las listas de espera sean representativas y los pacientes esperen de forma equitativa en las diferentes áreas. Porque yo les he dado datos regionales, pero si ahora miramos los datos por hospitales, pues no tienen nada que ver los unos con los otros, ni siquiera con la media regional. Y les voy a poner un ejemplo muy claro, y es solo un ejemplo. Un proceso concreto, como una intervención de catarata. Pues la ratio de oftalmólogos de la región, la media de todos los oftalmólogos que tenemos en la región es de 6,1 por 100.000 habitantes. Sin embargo, hay un área que tiene una ratio de 4,05 y otra que tiene 8,71, más del doble de profesionales de oftalmología. Pues esto se refleja que los parámetros que se utilizan en cada área son totalmente diferentes. No podemos comparar las listas de espera de una zona con otra porque tenemos que aunar ese número de profesionales, poncia y mil habitantes, la cartera de servicios básica y la actividad que realiza cada centro. Lógicamente, en este caso de la catarata, coincide que quien menos profesionales tiene, tiene más lista de espera. Pues esas cosas son las que tenemos que unificar y las que tenemos esta medida en concreto. En este caso, no para todas vale igual, pero en este caso concreto y en algunas otras especialidades, hemos visto que hay una disparidad de profesionales en cuanto al número de habitantes en cada área de salud. Señorías, vamos a facilitar el trabajo a nuestros profesionales para que podamos entre todos alcanzar los objetivos marcados. Todos tenemos que poner de nuestra parte y estoy segura que lo vamos a conseguir. Hay datos en el corte de diciembre de 2013 que, vuelvo a repetir, no son aceptables ni para su señoría ni para esta consejera, ni pienso que para los propios profesionales. Señorías, paso a contarles la situación de la implantación de la receta electrónica en el Servicio Murciano de Salud. Fuimos una región pionera en la implantación de la receta electrónica, pero lo que sí es cierto y verdad es que no hemos quedado a la cola en cuanto a la utilización de la receta electrónica. Y es un compromiso que adquirimos la organización con la puesta en marcha y ampliación a toda la región de Murcia, en el menor tiempo posible. Si es posible hacerlo antes de que termine el año, lo vamos a hacer porque estamos impulsando esta medida ya junto con toda la organización. Y, de hecho, pues esta mañana creo que el consejero de Economía y Hacienda iba a dar el tema de la puesta en marcha de la receta electrónica como una de las medidas de estímulo para la economía regional. El Servicio Murciano de Salud continúa apostando por los sistemas de información como base para ofrecer una mejora asistencial de la sanidad en todos los niveles y dar mayor accesibilidad de los pacientes a los servicios asistenciales. Desde el pasado año, el Servicio Murciano está apostando por ofrecer servicios electrónicos a través del punto de acceso electrónico, tanto para empresas como para ciudadanos, las empresas para el cobre de la factura y para los ciudadanos para la atención sanitaria. Para los ciudadanos, y con el objetivo de hacer los servicios electrónicos más fácilmente accesibles, se ha establecido la posibilidad de solicitar una clave concertada por parte del ciudadano en su centro de salud que lo identifique en los accesos a esos servicios electrónicos. Así, en diciembre pasado se publicó el portal del paciente que recoge los siguientes servicios electrónicos sanitarios. Primero, acceso a los servicios de la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud para la Región de Murcia. Dos, acceso a la Historia Clínica Electrónica Regional, que contiene la información clínica disponible en los distintos sistemas de información clínica del Servicio Murciano de Salud y de la Consejería de Sanidad y Política Social. Tercero, la consulta telemática con el médico de cabecera, que consiste en que un ciudadano puede dirigir consulta directamente a su médico de atención primaria a través de un canal seguro, cuyo contenido queda íntegramente recogido en su historia clínica electrónica. Actualmente se está pilotando en tres centros de la región de forma muy exitosa y requiere también la voluntariedad de los facultativos para participar en este programa. Pero pensamos que tal como está funcionando, se va a implantar en prácticamente todos los equipos de atención primaria. También este servicio sirve para comprobar los datos de las devoluciones del exceso de aportación farmacéutica de los ciudadanos. Y también está el programa Notifica Ciudadanos, que es solicitar el envío de notificaciones del Servicio Murciano de Salud vía correo electrónico al Servicio Murciano, así como consultar y modificar la dirección de correo electrónico y el número de teléfono móvil que el Servicio Murciano tiene registrado de ese paciente. Entre los programas más novedosos en este campo, quiero destacar el de la imagen digital. Se trata de un proyecto muy ambicioso para establecer un sistema de imagen médica digital, tanto radiológica como no radiológica, para cualquier profesional del sistema murciano de salud, desde cualquier hospital o centro de salud. Podrán acceder a la imagen radiológica que se le haya hecho al paciente en el punto que sea de la región. Este nuevo sistema va a mejorar el acceso a las imágenes médicas, va a evitar duplicidades en pruebas diagnósticas. Y otra parte importante, la semana pasada se firmó un acuerdo a través de una subvención de la Unión Europea, precisamente para medir la dosis de radiaciones que reciben los pacientes. Vamos a ser la comunidad pionera en medir la radiación que se realiza en los pacientes, que tienen los pacientes en su cuerpo acumuladas en función de las pruebas de diagnóstico por imagen que se realizan y que conllevan radiaciones. Con respecto a la política social, me voy a referir expresamente al Instituto Murciano de Acción Social, que es el mayor órgano prestador de servicios en materia social y que tras la entrada en vigor de la ley de dependencia ha enfocado todos sus esfuerzos en este sentido. Quisiera detenerme la Dirección General de Política Social. Con la reorganización del Gobierno regional asumimos las competencias en materia de violencia de género y reforma de menores, que se han sumado a las ya existentes en este centro directivo. Dicha circunstancia nos da la posibilidad de afrontar esta nueva etapa con un sentido más lógico para las actuaciones dirigidas a la mujer, pues no se nos puede olvidar nunca que la violencia de género es la cara más amarga de la desigualdad. Del mismo modo, el acercar las políticas de reforma de menores a los equipos donde se desarrolla la desmediación familiar, considero que también va a contribuir a una mejora de la atención de determinados casos en los que la conducta de los menores ha roto con la normalidad familiar y requieren de ayuda. En esta Dirección General estamos ahora mismo en pleno proceso de elaboración, por mandato de esta Cámara, del Plan Regional de Servicios Sociales, con el objetivo de garantizar la distribución racional de los recursos y la coordinación de todas las actuaciones para lograr alcanzar los mayores niveles de bienestar social para los ciudadanos de la región. Finalizado el proceso de diagnóstico de los principales problemas de los servicios sociales de la comunidad autónoma, vamos a iniciar la etapa de priorización política de manera que los responsables institucionales valoremos los problemas identificados por los técnicos para adecuarlos a las directrices políticas de los organismos que gestionamos y a las disponibilidades presupuestarias con las que contamos. De acuerdo a este planteamiento, continuaremos con la elaboración de los objetivos, actuaciones e indicaciones de cada área en materia que el Plan Regional va a suponer un avance decisivo en las directrices a seguir en política social durante los próximos años. Un Plan Regional en el que, sin duda, las entidades locales obtendrán un mayor protagonismo, pues son los servicios sociales de atención primaria que seguimos financiando quienes primero diagnostican las situaciones de necesidad al ser la Administración más próxima al ciudadano. Para esta dirección general, el Programa Operativo de la Unión Europea 2014-2020 abre una serie de nuevas posibilidades que queremos aprovechar tanto en el área de la mujer como en la desplanificación, protección de menores, etc. En este sentido, queremos cumplir con la promoción del empleo en aquellos ámbitos en los que existan brechas de género y, por supuesto, con las estrategias de conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Por ello, vamos a seguir apoyando la red regional de centros locales de empleo, los viveros de empresas para mujeres y a las empresas murcianas que se elaboran planes de igualdad. Como ejemplo, diré que el año pasado se recibieron 2.685 llamadas de emergencia de 1.633 mujeres y que la red de centros de atención especializada para mujeres víctimas de violencia de género en el Loscabi se realizaron 20.461 atenciones. Todas estas cifras justifican que sigamos apostando por los programas de atención y protección de las mujeres víctimas, pero sobre todo que los programas de prevención. Queremos impulsar el trabajo en red con las asociaciones de mujeres para la prevención de la violencia de género con el objetivo de reforzar a nivel local las actuaciones de prevención, así como apostar por la inserción sociolaboral de las víctimas, conforme al acuerdo con el Servicio Regional de Empleo y Formación que ha permitido ya que 1.564 mujeres víctimas se incorporen a los programas de búsqueda activa de empleo en las 25 oficinas que el SEF tiene repartidas en la región. Pero sobre todo queremos seguir trabajando desde la base con la población más joven, anticipándonos al problema. Es así como adquieren un papel protagonista el programa de prevención e intervención en relaciones afectivas en el noviazgo de menores adolescentes dirigido a chicas adolescentes que están vinculadas a sus parejas en una relación tóxica o dependiente, o bien porque sus antecedentes y situación pueden facilitar que se produzca este tipo de relaciones. Y el proyecto integral de prevención de la violencia de género entre los jóvenes y adolescentes. Dentro de este último proyecto estamos diseñando una estrategia multimodal dirigida por una parte al profesorado y por otra parte a la sensibilización de los propios adolescentes y jóvenes, apoyándonos en el programa de económicos responsables juveniles. La protección de la familia, como ya se señaló al presidente Garra en su discurso de investidura, es el instrumento más claro de solidaridad, cohesión social y protección frente a la exclusión. Por ello debemos apostar por su protección y especialmente por la defensa de los menores ante el riesgo de convertirse en las víctimas del drama que se sufre en los hogares. En este sentido, dentro de los programas de prevención de riesgos y dificultad social en el medio familiar, seguimos actuando para diagnosticar posibles riesgos para la infancia. El pasado año se recibieron 621 casos que afectaban a 769 menores. A este respecto, el programa de mediación, orientación y asistencia a familias y el de apoyo a asesoramiento familiar siguen siendo indispensables. Queremos poner en valor todas estas actuaciones y para ello pretendemos desarrollar un sistema de información que permita realizar con efectividad, rapidez y eficacia las unidades que trabajan dentro de la Dirección General de Política Social en los ámbitos de la infancia y adolescencia en situación de desprotección y reforma. Es de sobra conocido que la comunidad autónoma ostenta la tutela de más de 1.200 menores. La gran mayoría de ellos están acogidos en su propia familia, en lo que se denomina familia extensa, y algo más de 200 menores los tenemos en centros de acogida o en los programas de acogimiento canguro y acogimiento familiar temporal. Quiero en este punto reconocer pública y expresamente el trabajo de todos los técnicos del área del menor de la Dirección General, así como las entidades colaboradoras, porque su trabajo excede de lo que se les requiere como servidores públicos. He podido comprobar personalmente el cariño y humanidad que ponen en cada uno de los casos tratados y el efecto y cercanía con la que tratan e interactúan con los menores. Disponemos asimismo de un programa de información, evaluación y diagnóstico a menores víctimas de abuso sexual infantil, en el que el pasado año fueron atendidos 147 menores, y en lo que va de año ya se han abierto 99 expedientes. Nuestro programa de atención al maltrato infantil, su sistema de detección y registro con la participación de educación, sanidad y los cuerpos y fuerzas de seguridad han sido objeto de interés a nivel nacional e internacional y señalado como una buena práctica por el Observatorio Europeo de la Infancia, que nos reconoce, entre otras cuestiones, el acierto de haber introducido el maltrato infantil como un problema de salud. Seguiremos impulsando nuevas acciones en materia de protección de menores. Tanto es así que vamos a promover un programa de empleo juvenil con la colaboración del Fondo Social Europeo, que nos va a permitir intervenir con unos 100 menores cada año, desde el año 2015 hasta el año 2020. También a partir del año próximo esperamos iniciar un programa de inserción sociolaboral con fondos propios y de la Unión Europea, dentro del programa operativo regional destinado a jóvenes sometidos a una medida judicial. Esta medida quedará vinculada al área de ejecución de reforma de menores, que comprende los programas de internamiento en centros educativos de reforma y de intervención en un medio abierto. Las tareas encomendadas a esta dirección general son amplias y diversas, como la propia política social, en la que también se nos requiere un esfuerzo especial en lo relacionado con la inmigración, la lucha contra la pobreza y el voluntariado. Los programas de atención integral a personas inmigrantes pretenden dar cobertura a las necesidades de los inmigrantes residentes en la región que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad. Para ello les ofrecemos alojamiento, manutención y una atención integral a través de recursos específicos, ya sean viviendas o albergues de acogida en los que empleamos más de un millón de euros. Es innegable que la crisis ha llevado a muchas familias y personas a una situación de gran dificultad. Por ello, el pasado año se estimó necesario destinar un millón y medio de euros a las organizaciones de lucha contra la pobreza, que hemos consolidado en el presupuesto de este ejercicio. De esta forma, un total de 20 organizaciones están desarrollando programas de apoyo que van desde la atención sociosanitaria hasta los comedores sociales. Tenemos asimismo nuevos proyectos que queremos desarrollar desde el área de voluntariado, con la finalidad de impulsar el voluntariado sociosanitario. Ya hemos mantenido algunas reuniones técnicas para elaborar un protocolo de actuación. Asimismo, queremos crear una mesa de acogida donde estén representadas las entidades implicadas en la acogida de colectivos vulnerables y que, entre otras cosas, pretende fijar una serie de protocolos de coordinación para atender las demandas que puedan surgir. Crear un mapa de plazas de acogida y establecer mecanismos de coordinación con la red solidaria, dependiente de la ley de aprovechamiento de excedentes de alimentos de la cadena alimentaria. Señora presidenta, señorías, tal y como les dije con anterioridad, el Instituto Murciano de Acción Social es el mayor órgano prestador de servicios en materia social y, tras la entrada de vigor de la ley de dependencia, ha enfocado todos sus esfuerzos en este sentido. Tomen esta cifra como referencia de lo que les digo. De 230 millones de euros de presupuesto que tiene el IMAS, 217 se consumen directamente en prestaciones y servicios de la ley de dependencia, es decir, el 94,35%. De este dinero, 56 millones se destinan a las ayudas económicas en el entorno. Y es que, erróneamente, la opinión pública, quizás por informaciones que adolecen a veces de una verdad secada, asocia ayudas a la dependencia con paga mensual para el dependiente. Pero yo creo que la dependencia es mucho más que eso. La dependencia son las 3.500 plazas disponibles en los servicios de atención temprana para atender a los menores de cero a seis años con necesidades terapéuticas, transitorias o permanentes, originadas por limitaciones o alteraciones en el desarrollo o con riesgo de padecerles. La dependencia son los 8.618 servicios a personas mayores dependientes que estamos prestando y que se dividen en 2.411 plazas residenciales, 973 en centros de día, más de 5.000 entre la asistencia. El servicio de ayuda a domicilio, que ya se está pagando con cargo al sistema de la dependencia en algunos municipios y las 1.105 ayudas vinculadas a los servicios. La dependencia es también la atención a las personas con discapacidad, que a día de hoy disfrutan de 2.204 plazas en centros de día, 1.133 en residencias, 105 en viviendas tuteladas y 164 en los centros y servicios para la promoción de la autonomía personal. Insisto en que la dependencia es mucho más que la prestación económica para el cuidado en el entorno y que le recuerdo la propia ley fija en el punto 4 de su artículo 14 como una prestación excepcional. La norma especifica que el beneficiario podrá excepcionalmente recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre que se den las condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su programa individual de atención. A continuación, el artículo 15 fija un catálogo de servicios, que es el que vamos a seguir potenciando para cumplir, además, con otra de las premisas de esta ley, la generación de empleo. Como ya saben, hoy en esta comparecencia ante la Cámara doy cumplimiento también, tal como solicité, a la moción 636, aprobada hace poco por el Pleno de la Asamblea Regional. En diciembre del año 2006 se aprueba la ley de dependencia, con los votos a favor del Partido Popular, que presentó 50 enmiendas, gracias a las cuales las personas con discapacidad intelectual y sensorial, así como las personas con enfermedad mental crónica y los niños menores de tres años son incluidos en la ley como beneficiarios de la misma. Por lo tanto, yo creo que queda claro el compromiso del Partido Popular en cuanto a la ley y a la puesta en marcha de la ley de dependencia. La ley entró en vigor en mayo del año 2007, sin saber los ciudadanos a qué prestaciones tenían derecho. Desde el primer momento, el entonces ministro, el señor Caldera, animó a la población a solicitar la paga de la dependencia a la par que se vendía que, con la entrada en vigor de la ley, se iban a crear 850.000 puestos de trabajo. Es importante hacer un poquito de historia, entre otras cosas porque, utilizando el refranero español, de aquellos barros vienen estos lodos. La avalancha de solicitudes fue abrumadora y rompió todas las cifras previstas en el libro blanco de la dependencia. Se esperaban 195.000 grandes dependientes, estoy hablando en cifras nacionales, y en los datos estadísticos de noviembre de 2011 se alcanzaron los 433.000. De una previsión de gasto de 4.000 millones de euros en el año 2011 ya se habían gastado más de 15.000 millones de euros. El 75% del gasto lo asumían las comunidades autónomas, a pesar de que la ley establecía que 50% lo pagaba el Gobierno central, 50% lo pagaba el Gobierno autonómico. Incluso en algunos servicios los ciudadanos ponían más dinero que el propio Gobierno central. Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno, se encontró con un sistema colasado, con 310.000 dependientes esperando su prestación, con una deuda generada de no pagar la seguridad social de los cuidadores de la dependencia de más de 1.000 millones de euros, con un sistema que no solo no había creado ninguno de los 850.000 puestos de trabajo, sino que lo empezaba también a destruir, con un abuso de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que la ley indicaba como excepcional y que el Gobierno del Partido Socialista la protegió para seguir teniendo, entiendo yo, cierto clientelismo político. Por tanto, sin control de los cuidados del dependiente y sin profesionales que los atendieran, y lo que es peor, con muchos dependientes del grado T sin ser atendidos. ¿Qué hizo el Gobierno de Mariano Rajoy ante tal situación para evitar que el sistema colasara y para que se pudiera atender a las personas con más grado de discapacidad? Primero fue retrasar la entrada en vigor del grado 1, que será supuesta en marcha a partir de julio de 2015, para poder atender primero a los grados 3 y 2. Segundo, apostar por los servicios, que sin duda atienden profesionalmente con más calidad a la persona dependiente y a su familia, realizando un seguimiento continuo del estado del dependiente, protegiendo a la mujer del abuso como cuidadora, lo que le facilitaría tener una vida plenamente integrada en la sociedad, así como la creación de puestos de trabajo. Tercero, pagar a la Seguridad Social los mil millones de deuda que dejó el Gobierno socialista, cambiando la norma para que este dinero, a partir de ahora, fuera destinado a atender más personas dependientes. Cuarto, dotar de una nueva normativa a la prestación económica para cuidado en el entorno familiar, para que verdaderamente sea excepcional y no se produzca abuso, como ocurrió en anteriores gobiernos. Por eso, se exige, entre otras cosas, que no haya servicios apropiados en la zona, que el cuidador viva en el domicilio del dependiente para poder atenderlo, que tenga capacidad para poder atender al dependiente, etcétera, etcétera. Lo que nos proporciona más seguridad de que la persona dependiente esté perfectamente atendida por sus familiares. Quinto, se ha diseñado un sistema más solidario de copago, por el cual las rentas más altas aportan ahora más al sistema que las rentas más bajas. Estas últimas siguen sin aportar dinero a los servicios domiciliarios, asegurando un mínimo para las que opten por una residencia. Estas medidas se están haciendo posibles no solo que no quiebre el sistema, sino que se avance hacia la estabilidad. Hay estudios que demuestran que por cada euro invertido en servicio, el Estado recibe 1,2 euros. En nuestra comunidad autónoma, la ley de dependencia se está aplicando desde la puesta en marcha de la misma. Prueba de ello es que fuimos a la primera comunidad autónoma en dar las primeras prestaciones, como ocurrió en noviembre del año 2007. Desde entonces, el interés por atender a las personas dependientes como se merecen ha sido el motivo de preocupación de este Gobierno. Actualmente estamos atendiendo a 26.843 personas dependientes, como ya figuran, afortunadamente, los datos del inserso. Quiero recordar que estos datos, que condicionan la financiación de nivel mínimo, fueron escamoteados de forma reiterada por el anterior Gobierno socialista. Nosotros solicitamos de forma reiterada su regulación, pero lo que siempre obtuvimos fue el rechazo por parte del inserso del reconocimiento de estas personas, que sí estaba atendiendo el Gobierno regional. Ahora, desde la entrada del nuevo Gobierno del Partido Popular, esta comunidad autónoma ha visto por fin regulada esta situación y Murcia va a recibir el dinero que le correspondía y le corresponde por más de 3.600 personas dependientes que no figuraban en el sistema, lo que equivale a recibir 19 millones de euros, dinero que tuvo que adelantar en su momento el Gobierno regional, como he dicho anteriormente, para poder atender a estas personas desde que se puso en marcha la ley. Y van a venir también, como consecuencia de ello, 7 millones de euros más, como mínimo, a partir de ahora, que vendrán todos los años. Murcia ha pasado a ocupar el séptimo lugar de población atendida en una comunidad autónoma. Por tanto, somos la séptima comunidad en hacer los esfuerzos correspondientes por atender a nuestros dependientes en unas condiciones lo más dignas posibles. Y este esfuerzo viene por el aumento de los servicios. Cada año que pasa desde la entrada en vigor de la ley, hay más plazas para personas mayores y personas con discapacidad, tanto en residencias como en centros de día. Y así seguirá siendo, posibilitando mejor atención con más calidad y generando empleo. Además, vamos a establecer un plan de pagos para poder dar respuesta a los atrasos de las comunidades hereditarias reconocidas. Trabajo que ya está en marcha por parte del IMAS. Así como para poder ir incorporando a nómina a todas aquellas personas dependientes que cumplan con las nuevas condiciones de la ayuda, proceso que ya se inició y ya 200 nuevos dependientes a partir de abril han ido incorporándose y se van a ir incorporando hasta final de año para ir ampliando los atrasos que se tienen en la dependencia. Para el Gobierno regional, para esta consejera, detrás de cada persona dependiente y de su familia, hay una situación que nos compromete y una ley que los protege. El Gobierno regional está trabajando para que estas personas vivan una vida digna con los cuidados que necesitan. Señorías, la ley de dependencia requiere del compromiso de todos y de un gran esfuerzo por parte de la Administración pública, sobre todo para afrontar los nuevos retos que se presentan para el año 2015, como la atención a las personas dependientes con grado 1, que pasan a ser grado protegible y, por tanto, a tener derecho a las prestaciones del sistema de la dependencia. Por todo este esfuerzo que estamos realizando, me revelo ante quienes quieren dibujar, desdibujar esta realidad. Nunca hemos negado que serían necesarios más recursos económicos para atender a todos quienes están aún esperando entrar en el sistema de la dependencia, como posibles perceptores de una ayuda económica para el cuidado en el entorno. Pero no puedo aceptar que se niegue el esfuerzo que desde el Instituto Murciano de Acción Social se esté realizando a favor de la dependencia y el aumento de los servicios, porque consideramos que es una decisión más coherente que se pueda aceptar. Potenciaremos las políticas destinadas a las personas mayores dependientes con la ampliación de servicios, tanto cualitativa como cuantitativamente. Al finalizar este año, se habrán creado 269 nuevas plazas de centros de día y de residencias que supondrán la creación de unos 125 nuevos empleos directos en el sector. Y ya se han puesto en marcha 205 de estas plazas. Consolidaremos las de la asistencia y la ayuda a domicilio. De igual modo, la atención a las personas con discapacidad se va a ver reforzada con más recursos públicos, especialmente para quienes tienen enfermedad mental. A pesar de las restricciones presupuestarias de los últimos años, el Gobierno regional ha hecho un significativo esfuerzo para aumentar estas plazas. En el año 2013, las plazas públicas aumentaron en 123, siendo especialmente relevante el crecimiento de las destinadas a personas con enfermedad mental, que aumentaron en 109. En este año 2014, está previsto un significativo aumento, más de 250, destinadas a personas con discapacidad. De estas, el mayor crecimiento es el destinado a personas con enfermedad mental, 147 en su mayoría en atención residencial, mientras a personas con discapacidad intelectual y física se prevé un aumento de 107 plazas. Por otra parte, la apuesta clara por la atención temprana ha quedado manifiestamente justificada en un aumento presupuestario para el año 2014, del 26% con respecto a 2013, en el nuevo modelo organizativo y de gestión de este servicio, de manera que se garantice la atención a todo menor al que se le ha reconocido el derecho, así como el apoyo necesario a la familia y a su entorno. Por supuesto, vamos a continuar apoyando el movimiento asociativo. Financiamos a 19 asociaciones sin ánimo de lucro que dan cobertura a 8.000 beneficiarios, incluyendo tanto a las personas con discapacidad como a sus familiares, mediante programas y servicios que promueven la inclusión y el bienestar social y dar respuesta a las necesidades específicas de cada persona. Señorías, el IMAD también está trabajando para favorecer la inclusión de las familias que más lo necesitan. Cumplimos con el abono de las pensiones del Fondo Asistencial y de Integración Social de Minus Válidos y mantenemos la gestión de las pensiones no contributivas, todas destinadas a la protección social de personas con muy escasos recursos económicos y que no pueden acceder a otros recursos para la atención de sus necesidades básicas. En total, gestionamos, de dinero que nos viene del Gobierno central, 140 millones de euros en prestaciones que reciben las personas de la región de Murcia que más lo necesitan. Por otro lado, en materia de protección e inserción social de las personas, grupos y colectivos más desfavorecidos, estamos garantizando la cobertura de las necesidades básicas de las familias con menores en situación o riesgo de exclusión social que actualmente reciben la prestación económica a través de ayudas periódicas garantizando el apoyo a 234 familias. Este año se van a incorporar a este fondo 1.151.000 euros que va a aportar el Ministerio para luchar contra la pobreza infantil. Además, para la cobertura de necesidades básicas se dispone de la prestación económica de la renta básica de inserción. El presupuesto del Instituto Murciano de Acción Social para 2014 contempló una partida de 6.750.000 euros para hacer frente a las ayudas de la renta básica de reinserción, ayudas que han beneficiado a 2.727 familias a fecha de hoy. Sabemos que se necesitaría más dinero y vamos a intentar, de aquí a que termine el año, intentar sacarlo de donde podamos en cuanto se apruebe el nuevo plan de ajuste económico y podamos ver de dónde podemos poner más dinero en esta partida. Estamos trabajando para desarrollar el reglamento de la renta básica que consensuará con las Administraciones, asociaciones y profesionales involucrados en el mundo de la pobreza. Les hago así partícipes de los planes de futuro a medio y largo plazo que nos hemos planteado en la consejería. Una consejería, por cierto, a la que lamentablemente no se le reconoce el esfuerzo que día a día, minuto a minuto, realiza para prestar una serie de servicios indispensables y básicos. Creo que la situación de crisis ha dibujado una nueva realidad social que debemos atender, es indiscutible, pero que, sin embargo, ha oscurecido el trabajo que se sigue haciendo en los centros de salud, en los hospitales, en los centros de servicios sociales, residencias, centros de día, casas de acogida. Y, sinceramente, no me parece justo ni objetivo. Quería compartir con ustedes esta reflexión porque entiendo que no es honesto aprovechar casos particulares y determinados casos para generar una opinión negativa generalizada de los servicios sanitarios y sociales, dando a entender que todo es abandono y desidia. Que los sistemas regionales de salud y acción social, que no nos importan, no es cierto, nos importan mucho, nos importan las personas y estamos aquí, entre todos, para resolver sus problemas y ayudarles ante la necesidad de salud o de promoción social. Porque si así fuera, pues no haríamos todos los días más de 150 intervenciones quirúrgicas, 50.000 consultas de atención primaria, 500 pruebas diagnósticas, varios miles de menús, tanto en hospitales como en residencias y centros de día. Casi 4.000 usuarios no recibirían atención personalizada en los centros para personas con discapacidad. Tampoco se atendería al cuidado básico y terapéutico de miles de personas mayores. No vestiríamos, alimentaríamos y educaríamos a más de 200 menores en los centros de protección. No velaríamos por el interés de los más de 1.000 menores tutelados. No colaboraríamos con miles de mujeres que nos han pedido ayuda para salir del ciclo de violencia en el que están inmersas. No estaríamos proporcionando los medios para la reforma o reinserción de cientos de menores con medidas judiciales. O esas personas mayores cuya tutela la ostenta la Consejería de Sanidad y que vela por cumplir y porque sus objetivos de vida estén perfectamente cubiertos cuando no tienen otras personas y la tutela la ejerce precisamente la institución que he dicho al principio de mi intervención. O 20.000 familias no habían recibido hasta ahora la ayuda para la renta básica de reinserción. Por tanto, señorías, no me parece justo, insisto, en que este trabajo se mudezca ante la opinión pública. Recientemente tuve la oportunidad de visitar el complejo que la comunidad autónoma tiene en el Parmar. Cinco residencias, centros ocupacionales para personas mayores con discapacidad y con enfermedad mental. Les puedo asegurar que fue una experiencia para mí reveladora, que me ayudó a comprender la dimensión real del trabajo que día a día estamos haciendo en esta región de Murcia a favor de las personas que más lo necesitan, de la solidaridad y el apoyo de la sociedad murciana, de los propios trabajadores del IMAS. Yo les recomiendo a los señores diputados que no hayan tenido la ocasión de visitar estos centros, que vayan y vean el trabajo de los profesionales en ese día a día y el trabajo que desempeñan en esos centros. He venido hoy a esta comisión con la mejor de las intenciones, con el ánimo de encontrar en los grupos parlamentarios de la Cámara ideas que nos ayuden a mejorar la atención sanitaria y social de los murcianos, que es en definitiva a lo que estamos llamados legislativa y ejecutivamente todos los que ostentamos puestos de representación y responsabilidad pública. Espero con ilusión y muchas ganas de trabajar sus aportaciones hoy y las que hagan de aquí en adelante. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera.